Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os vais a reír mucho de mi y conmigo, de las dos Porque como habréis visto en el título, es el que hay en mi nevera Pero bueno, para que el vídeo no dure 30 segundos y sea el más triste de la historia del canal He decidido hacer una ampliación y enseñaros también que hay en mi dispensa Así que nada, si os apetece continuar un poquito que es lo que tengo en stock, que es lo que como, que es lo que compro Quedaos aquí y vamos a reírnos un ratito Como ya sabéis viajo un montón y entonces me resulta muy difícil hacer una buena gestión de los alimentos frescos Sobre todo, entonces como vais a ver ahora mi nevera está prácticamente vacía Porque hacía tiempo que no pasaba por casa y entonces no queda casi nada fresco Pero lo que sí que hago es una vez al mes hago una compra grande Cosas que no caducan o que tardan más tiempo en caducarse Y con eso pues tengo para ir tirando, ¿no? Con lo básico Y luego cuando sé que voy a estar unos días en Madrid, entonces ya sí que bajo el súper Y compro pues verduras, compro fruta, compro carne De hecho luego me toca bajar a la compra Os llevaré conmigo también para que veáis cuál es la compra básica O sea, lo que nunca falta Otra cosa es que si un día digo, ve a hacer unas lentejas Pues compro cosas específicas para ese plato, ¿no? Pero en general, mi fondo de nevera Como mi fondo de armario Os lo voy a enseñar después cuando baje al mercado Porque los frescos los compro en un mercadito que hay aquí cerca de mi casa Pero antes vamos a hacer un análisis de lo que a día de ahora, a esta hora Hay de verdad en mi nevera y en mi despensa Pero no se lo digáis a mi madre, ¿eh? Lo que vais a ver a continuación no se lo podéis contar a mi madre Que ahí me hecha una bronca Bueno, lo que sí que hay siempre en mi nevera Como veréis, es con un montón de fotos Estas son de la boda de un amigo De eventos De más eventos Y notitas que me va dejando la gente La verdad es que me encanta Vale, y este es el estado de mi nevera ahora mismo Chin, 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 chin Patético Pero bueno, aún así os voy a explicar Qué es lo que tengo yo aquí Básicamente en la puerta tenemos un montón de salsas Tenemos salsas orientales como la salsa de pescado La salsa de ostras Salsas americanas como el ketchup y la barbacoa Salsas... Francesas Sí, ¿no? Es francesa esta mostaza, creo que sí Mostaza antigua Y bueno, esta vez, como ya os he dicho Soy un poco friki Me da mucha, mucha pena tirar cualquier cosa Todos los sobrecitos que me van llegando De comida a domicilio y que me sobran Los guardo en esta bolsita pues para aprovecharlos Porque me da mucha pena Y bueno, básicamente, botellas de agua Vermut Y mi inseparable leche de soja Que esto sí que no me puede faltar Y la parte de la nevera Que es la que da más tristura Tenemos un par de latitas de aceitunas negras Que me gusta siempre tenerlas en la nevera Porque están fresquitas Y por ejemplo, me suelo hacer mucho en saladas griegas ¿Con qué? Con esto de aquí Que esto también dura un montón Que es queso feta Que es un queso que dentro de lo que cabe Es más saludable, no es tan tan graso Y entonces muchas veces me hago con orégano Con tomate y con feta y aceitunas Me hago en salada griega Me encanta la ensalada griega Y entonces por eso tengo siempre unos botecitos de aceitunas También tengo un café de estos para llevar Fresquito Mermelada de fresa Esto es leche condensada que me sobró de una receta Y la tengo ahí guardada Una cerveza Porque solo queda una Unos huevos Siempre intento que sean camperos y ecológicos Estos son gallegos concretamente Restos de la cena de ayer Si no conocéis este sitio en Madrid Tenéis que pedir a sumo Porque la leche es súper barata Y está buenísimo Aquí tenemos unas cindillas Que me encanta para comerme así como aperitivo O con un poquito de queso Si lo acompañáis con un queso rico Está buenísimo Y parmesano Tengo un trozo Y aparte tengo rallado dentro del bote Un par de litrinas de refresco Que han sobrado de la última fiesta Y que sinceramente voy a tirar ahora mismo a la basura Un súper bote de salsa de soja Baja el sal Porque sabéis que la soja tiene mucha sal Y es más saludable Si la compráis baja en sal Unos chiles Porque estos los utilizo un montón Bueno en general para cocinar todo Cada vez que me hago un wok Pero también me van muy bien Cuando hago guacamole Le pongo siempre chiles frescos Más queso rallado Como veréis en mi nevera la mitad es queso Queso camembert para untar Que esto pues ya que sé Si me entra hambre picotear por ahí Pues mojo un piquito de pan aquí Y está muy bueno Y también a veces Cuando no tengo otra cosa O cuando no me apetece cocinar O sinceramente cuando estoy de resaca Me hago una pasta Que son unos tortellinis Que luego veréis en la despensa Que si le añades este queso camembert en crema después Y un poquito de pimienta Está buenísima Tardas 10 minutos en hacerlo Y flipáis O sea te sale como una salsa de queso Con unos tortellinis Riquísimo Bueno esto también como dura bastante Suelo comprar en el mercado Cuando bajo Unas tiras de bacon Que para hacer una carbonara por ahí tonta Solo necesitas un par de huevos Porque yo la hago sin nata La hago solo con huevo Y panceta fresca Que es esto de aquí Entonces como esto también aguanta Porque viene al vacío Pues suelo tenerlo Porque de repente No tengo nada que cocinar Los huevos y la panceta aguantan Me hago una carbonara Con el parmesano que hay aquí Bueno y ahora os voy a enseñar Mi mayor fricada Es esta Que es que siempre tengo paquetes Y paquetes de embutido Porque como dura un montón Pues me salva las cenas Los desayunos Las meriendas Las comidas Porque una tosta con jamón O con pavo O con lo que sea Pues siempre me viene muy bien Como muchas veces Hace tiempo que no paso por casa Y esto dura Pues me viene genial Entonces en la compra que hago al mes Siempre hay bastantes paquetes de pavo Aguantan bastante bien Y bastantes paquetes De jamón serrano Al vacío Y bueno básicamente Esto es lo que hay en la nevera Aquí hay otro tupper Con unas lonchas de cheddar abierto Le hago muchos sándwiches Como ya os he dicho Con el pavito Dos cebollas Que lamentablemente No No, no, no es tanta más Que las cebollas aguantan No la voy a tirar Una sí Pero la otra no Y una cabeza de ajos Bueno eso es lo que hay en mi nevera Ahora mismo Y la verdad es que esto es Lo que suele haber Siempre nos va a engañar Lo que suele tener más cosas Lo que pasa es que Cuando digo ahora por ejemplo Voy a estar unos días de Madrid Entonces bajo al súper Y hago una comprita En el mercado Pues eso de verduras Y de carne Normalmente Y ahora por aquí Llegamos al estante De Bueno aquí tengo todo Especias Pimentón Orégano Tabasco Pimientas Todo esto son especias Que me las voy a enseñar Porque además soy muy friki Tengo millones Y esto es el estante De los panes Y el desayuno Que básicamente tengo Pan integral Que es de De espelta con avena Que esto para hacerme Lo mismo Sándwiches para cenar O postraditas Para por la mañana O por la tarde Muy bien Una última hora De pan integral Natural Bimbo 100% Unos picos integrales También como todo el pan integral Estos picos también son Integrales Muesli Con pepitas de chocolate Muesli crunchy Mis galletas favoritas Estas son mis galletas favoritas Las dinosaurios con chocolate Me encantan Crema de cacahuete Miel Hay por aquí Estevia Pues es Aquí tengo galletas Y panas Básicamente Ah bueno Nesquik también Vengo Vosotras ¿Seis de Colacao o de Nesquik? Eh Decidme Yo soy de Nesquik Y de Nutella Lo siento por Colacao Y por la rocilla Y bueno Pues eso Básicamente Lo compro al mes Y me dura Chirlos Y ahora vamos por aquí A la despensa Pues os voy a enseñar también Lo que tengo en la despensa Básicamente Esto es lo que suelo haber siempre ¿Vale? Que es con lo que después Compro cuatro cositas frescas Y me voy haciendo mis platos Lo más importante Este estante de aquí Aquí es donde está Lo que más utilizo Por ejemplo Siempre tengo esto Tortillas de Para hacer fajitas O tacos Son de trigo Integral Estas son de Mexi Foods Y están buenísimas Y me hago un montón de veces Fajitas de pollo a la plancha Con guacamole Un mogollán de veces Luego también tengo unas láminas Para hacer rollitos Los rollitos al vapor ¿Veis que son como estas láminas Blancas? Y entonces me las hago Normalmente las hago Solo de verduras Los rollitos Tengo láminas para hacer sushi Y bueno Y más Más tortillas Esto también lo utilizo un montón Y nunca me falta mi nevera Que son pastas integrales Como os digo Siempre el pan y la pasta La compro integral Y esto de aquí Que son tallarines Y yo en vez de trigo O de arroz Los compro de soja Creo que son los más saludables Entonces siempre compro Los vermicelli de soja Y además los compro aquí en el chino Que son súper auténticos En el chino que hay abajo de mi casa Y esto lo hago Con verduritas Y con gambas O solo con verduras O a lo mejor no sé Con millones de cosas Y me va súper bien Y estas cosas Sí que me duran un montón Luego solo tengo que bajar al mercado Compro los tres ingredientes Que no hacen falta Pero la base Ya la tengo A mí me gusta mucho el pan de pita Y aunque este no lo encuentro integral Nunca lo como normal Porque me gusta un montón Y lo relleno de diferentes cosas No sé Muchas cosas O incluso a veces a bocha chiqui Simplemente tuesto el pan Y lo hago como dip ¿No? Para dipear Y otra de mis fricadas Es que aquí la Trendy No come palomitas de bolsa Que mira todo el rato aquí Para que no se desenfoque Porque me estoy moviendo mucho La Trendy no compra palomitas de bolsa Compra los maíces enteros Y hace las palomitas En la cacerola Y encima como veis Tengo estos super cubos Que os dice la cantidad ingente De palomitas Que me puedo llegar a comer Y que sepáis Que hacerlo en la cacerola No cuesta tanto Que son dos minutos Y que son muchísimo más saludables Las palomitas Si las haces así Que si las haces con el microondas Y la bolsa Que traen un montón de grasas malas Y de cosas malas Y engordan el triple También me resuelve mucho la vida Tener siempre un bote de lentejas Y de garbanzos cocidos Para hacerme ensaladas Esto dura un montón Y las ensaladas están buenísimas Bajo, compro cualquier cosita del mercado Y ya pues me hago la comida Atún Obviamente No soy fiel a mi marca de atún Como veis A veces compro uno A veces compro otro Claro que voy aquí de sana Enseñándoos todo lo integral y todo Se me voy a enseñar Las patáticas Y los turrones Que ya que si no quedan Porque me los he zampado Tengo su char de Oreo Y su char normal Los tengo ahí Mirad lo que me quedan Una tristura Me quedan Eso es por lo que me quedan Y para compensar Después de los turrones de su char Os voy a enseñar aquí Mi rincón healthy Eco Donde tengo pues Levadura de cerveza Por ejemplo Que me encanta Con tostadas y queso fresco Le echo un poquito de levadura de cerveza Por encima Todos estos de herbolario De la tienda Bio Y está buenísimo Semillas de chía Harina de avena integral Porque cada vez que hago Cualquier cosa Sea una masa de pizza Sea unas tortitas Siempre utilizo Harina integral Y suelo combinar La de espelta Que tengo aquí Que casi no me queda Por cierto Con la de avena Suelo combinarlos Por ejemplo Con la masa de la pizza Y están buenísimas Copos de avena enteros Arroz integral Aunque la verdad es que El arroz integral No me gusta mucho Así como la pasta Y el pan Están súper buenos Integrales La verdad es que No me gusta mucho Y en mi vida He cambiado el arroz Por esto Que es Que es Que es La quinoa De todas maneras Está buena Yo sobre todo Me la hago en ensaladas Es súper saludable Y hace la misma función Que el arroz Bueno a ver La misma La misma No Ya lo sé Pero bueno Yo lo sustituido Mi alimentación diaria Por lo menos Otra cosa es que Si me voy a la playa Y me apetece Comerme una paella Me la como Tenemos espirulina No sé si lo que matéis Pero es un súper alimento Es un alga Que tiene como Millones de nutrientes Y propiedades Y te puedes comer De mil maneras La espirulina Con pasta Lo puedes hacer O en wok Yo sobre todo Lo he hecho a wok Porque no me gusta mucho El sabor Es decir Y entonces Lo camuflo con un montón De cosas Y bueno Por aquí ya me quedan Tés Y cosas así Infusiones Garbanzos Fue Siempre fue Me encanta Súper rico Y para esos días Que no me apetece cocinar O que estoy con un poco de res Aquí ya me apetece Algo delicioso Y grasiento Me suelo hacer Estos tortellines de aquí Que están rellenos de queso Y lo hago con el queso camembert Así que os he enseñado Antes he hecho una cucharada así Pimienta fresca Modida Negra Flipáis que buenos están O esta cochinada Porque sé que es una cochinada Pero está muy buena Que son unos tallarines A la parmesana Que se hacen también En 10 minutos Y están muy ricos Intento evitarlo Pero no os voy a mentir Yo os digo todo lo que hago Lo que hago bien Y lo que hago mal También compro este tipo de cosas Que simplemente le echas agua Hirviendo Y viene un preparado De ramen Esto es Sopa miso Y chile Los noodles que vienen dentro Son de arroz integral Y nada Y esto es lo que me salva a mí Pues eso Una baguería Una resaquita Un día que no me apetece hacer nada Me vais a perdonar la luz De verdad Que me estaba volviendo loca No sabía si encender la luz O no encenderla Porque está lloviendo Hasta el día Súper gris Está súper oscuro Y la luz Es un poco de pacotilla Sale todo amarillo Y un poco feo Yo la primera Pero bueno Es lo que hago Bueno ya os he enseñado Lo que tengo A día de hoy Voy en la nevera Y ahora lo que voy a hacer Es bajar al súper Y comprar las cuatro cositas frescas Que independientemente De que un día vaya a preparar Una receta Y necesite algo especial Son las cosas Que siempre que estoy en casa Bajo y compro Venid conmigo al mercadito Que son cuatro cositas Y ya terminamos Ya tengo víveres Por lo menos Para pasar los próximos días Qué contenta Bajo el súper Bueno el súper Me da vergüenza grabar Así que os lo voy a enseñar Un poco Y luego os enseño En casa lo que he comprado Porque si no Bajo aquí todos los días Y me da vergüenza Que me vean hablando Con el móvil A ese grabando Que si no Luego dicen Es falta Sí Quería unos tomates Y quería también Unas cebolletas Por favor Pues mi compra Ha sido la siguiente Lo primero de todo Un pack De Estrella Galicia Que casi no me quedan Cervezas en la nevera A ver Yo he bajado con mi bolsa De tela Pero el chico Me la ha metido así He comprado Unos picos Unas regañas Integrales Que hacen artesanas Y que están buenísimas Ahí abajo He comprado Un aguacate Siempre hay aguacate En mi nevera Siempre, siempre Unos tomates De este tipo Para la ensalada Y de este tipo Para untar Porque estos para untarse Mejor Porque tienen Más pulpita Comproto de poquito En poquito Porque si no No me da tiempo A comérmela Y se me pone malo Unas cebolletas Un trocito De queso Con trufa Que está delicioso Este es mi Super capricho Del día Unas pechugas De pollo Unos kiwis Y una bolsa De naranjas Para hacer zumo Este es mi fondo De nevera Son tomates Aguacates Cebollas Naranjas Kiwis Bueno Y dos cosas Que no había Y me he enfadado Porque se les habían agotado Que era el jengibre Que me encanta El jengibre Dura un montón Y siempre tengo Un trozo de jengibre Y el cilantro Para hacer guacamole Que tampoco les quedaba Pero eso también Suele estar en mi compra básica A no ser que voy a hacer Una receta concreta Pues esto es lo que suele haber Así en plan básico En mi nevera Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo De haberos colado Ya hasta el fondo En mi casa De ver mis fricadas Y lo que como Y lo que compro Y lo que me gusta Y las cosas raras Que hago Me gustaría que me quedara así En alguna Que coincidís conmigo En algún gusto raro O en alguna manía especial Que me hará un montón De gracia de verlo No olvides suscribiros al canal Nos vemos aquí El lunes que viene ¡Gracias!